Un saludo muy especial para ustedes desde Alodoc, un consultorio para que hablemos de esos temas médicos, jurídicos y de bienestar que tanto nos inquietan a nuestros ciudadanos. Bienvenidos, el tema de hoy, cáncer de piel. Invitamos a la especialista del día de hoy, Catalina Jaramillo, dermatóloga, bienvenida al consultorio de Alodoc. Hola, muchas gracias. Bueno, cuéntanos, ¿por qué el cáncer de piel es como el más frecuente en nuestra sociedad? Bueno, hay varias razones, por las cuales el cáncer de piel está en este momento como el tipo de cáncer más frecuente. Una puede ser el hecho de que digamos que esa cultura del cuidado de la piel está aumentando, cada vez nos estamos preocupando más por nuestra piel, que estamos mejorando nuestros métodos de diagnóstico. Otra puede ser el exceso de exposición cada vez al sol, a la radiación solar, cada vez de pronto nos vamos exponiendo más a la luz solar. Y digamos un tercer punto, están que como ha aumentado nuestra expectativa de vida, cada vez vivimos más años y a mayor edad pues se van viendo más riesgo de tener ciertos cánceres, entre ellos el cáncer de piel. Podemos hablar que los hombres son más propensos a esto, las mujeres, la edad también influye mucho. Siempre un factor de riesgo para el cáncer de piel es la edad y reconocemos que casi siempre las personas que ya pasan los 70 años tienen más riesgo. Bueno, en este tipo de población se ve más el cáncer de piel que en personas menores. Sin embargo, ahorita podemos ver pacientes de diferentes edades que están en la cuarta, quinta década de la vida que ya tienen cáncer de piel. Bueno, las mujeres somos muy vanidosas y estamos a veces muy acostumbradas a solearnos, a recibir ese sol, para broncearnos. ¿Qué tan beneficioso es recibir ese sol o qué tan nocivo puede ser? Bueno, hay que tener claro que el bronceado es, digamos, la respuesta de la piel ante la agresión que nos produce la radiación solar en exceso. Esto es la melanina, que es, digamos, el pigmento que nos da el color, es una sustancia que se produce como respuesta ante esta agresión, como una defensa de la piel, ¿sí? Entonces, esas costumbres o de pronto esos hábitos de bronceado no son saludables. Nunca un bronceado va a ser saludable para la piel. Y en el caso de la vitamina D, que tanto se necesita, que ahora también en temas de pandemia, ¿cómo recibirla? Bueno, esto ha generado mucha controversia a través del tiempo, pues porque se ha dicho como, bueno, ¿qué vamos a hacer con el antisolar o cómo nos aplicamos? Realmente se han hecho muchos estudios y no se ha encontrado que protegernos del solo, usar antisolar, tenga un impacto con las cifras de vitamina D. Sabemos que con lo que nos exponemos, cara, brazos, que es lo que, digamos, las zonas de la piel que más están expuestas durante el día sin necesidad de estar a exposición directa, digamos, con eso suplimos las necesidades básicas de generación de vitamina D. Y sabemos que hay ciertos tipos de pacientes, tienen enfermedades donde no pueden exponerse al sol u otras enfermedades de otros sistemas que van a estar en mayor riesgo de tener, pues, esa deficiencia. Y con esto sí, digamos, que llevamos unos controles especiales, les medimos niveles y a veces hacemos suplementación si lo necesitan, pero para las personas en común no es necesario. ¿Cómo saber qué tipo de cáncer de piel tengo? Vamos a acercarnos un poco a la pantalla para mostrar algunos ejemplos de cáncer de piel. El carcinoma vasocelular se localiza en zonas que han estado muy expuestas al sol, como el rostro, cuello, cuero, cabelludo, pecho y espalda. Bueno, de los carcinomas más comunes, empezamos con el carcinoma vasocelular, que es el más común en aparición. Se produce desde las células que están como en la base de la epidermis, que es una de las capas superficiales, la capa superficial de la piel, y este casi siempre se presenta cara o cuero cabelludo, orejas, cuello, dorso de manos o brazos, que son las zonas más expuestas al sol, diferentes síntomas. Hay pacientes que nos refieren como un barrito o un grano que lleva varias semanas o meses y que no sana, a pesar de que ya debería haber pasado como pasa con los barritos comunes, o una lesión que se pulseró sin haberse apurreado, que sangra espontáneamente sin que el paciente se la haya lastimado, o a veces estar presentando una cicatriz, pero que el paciente no recuerde haberse lastimado o apurreado en esa zona. O también a veces nos refieren síntomas como tener un lunar que ellos no conocían, que no lo ven como un lunar común, que es nuevo y que está muy brillante o que sangra con facilidad. Tenemos el casinoma escamocelular, afecta no solamente la piel, sino también las mucosas, como los labios y zona interna de los párpados. Si es el segundo tipo de cáncer de piel más común, viene de las células escamosas o espinosas, que están también en ese epidermis, en esa capa superficial, se presenta muchas veces como lesiones que dan el aspecto de ser carrasposas, secas, descamativas, que pueden también ulcerarse o presentarse como una herida o como algo que es sangre. También se pueden presentar en algunos casos como lesiones que van ganando tamaño rápidamente, se vuelven tumores también con escamas o costras. Y en ocasiones también es importante saber que hay este tipo de carcinoma, a veces también se presenta en zonas que no están tan expuestas al sol. Bueno, y tenemos esta última, melanoma. El melanoma. Melanoma, su aparición tiene relación con el género principalmente masculino, la edad adulta y las razas de test adulta. Bueno, el melanoma es, digamos que no es el tipo de cáncer más frecuente, sin embargo, para nosotros es muy importante porque alcanza una hasta desmortalidad muy alta, o sea, puede ser mortal y con este necesitamos un diagnóstico rápido, oportuno para poder mejorar el pronóstico del paciente y este se da desde los melanocitos, son las células que nos generan esa melanina o ese pigmento en la piel. Usted nos hablaba de un diagnóstico oportuno, ¿por qué es tan importante eso? Entre más rápido hagamos ese diagnóstico, más fácil va a ser el tratamiento y mejor va a ser el pronóstico del paciente. El carcinoma vasocelular no es un carcinoma que tenga esa capacidad de hacer metástasis, de irse a otros órganos, sin embargo, puede hacer mucho daño local, o sea, puede generar una herida grande que haga grandes daños en las zonas afectadas, el carcinoma escamocelular podría hacer metástasis, no es tan común, el melanoma en especial, es un tipo de cáncer que rápidamente hace metástasis y genera la muerte de nuestros pacientes, por lo que necesitamos siempre hacer diagnósticos a tiempo. Bueno, cuando hablamos de cáncer de la piel, también hablamos de lesiones premalignas, ¿esta se puede manifestar en esas pecas o en esos granitos, como usted decía ahora, que no sanan o que a veces cambian su forma o su color? Bueno, es importante. Con respecto a las lesiones escamosas del escamo celular o el espino celular, hay unas lesiones premalignas que casi siempre los pacientes refieren en cara o en manos o en antebrazos como una caspita que no se quita, algo carrasposo, que los pacientes intentan pues como remover y no pasa y pueden ser del color de la piel o pardas y con respecto a las lesiones que se relacionan con melanoma, es muy muy importante diferenciar lunares o manchas que sean pigmentadas y que sean nuevas o que ya estaban en la piel pero que empezaron a tener ciertos tipos de cambios. Le invito para que leamos la siguiente pregunta de uno de nuestros televidentes y nos escribe lo siguiente. Isabel Cárdenas, ¿cuáles son los factores de riesgo para los tipos de cáncer de mayor prevalencia? Bueno, eso es muy importante. Ya hablábamos de lo importante que es la radiación solar. Sabemos que cualquier persona que haya presentado quemaduras solares con enrojecimiento, ampollas, descamación y sobre todo en edades tempranas, en la infancia, esto es un factor de riesgo muy importante para presentar cáncer de piel en la edad adulta y pues no solo en la infancia, esas insolaciones que recibimos ya de adultos también son un factor de riesgo. Adicionalmente sabemos que también nosotros somos colombianos, estamos viviendo geográficamente pues en el área del Ecuador, tenemos radiación solar todo el año en comparación con países que tienen estaciones y que sabemos incluso que los tres primeros meses del año, digamos el tiempo donde la radiación es más intensa, pues esto ya para nosotros representa un factor de riesgo. Adicionalmente hay otros factores a nivel individual y familiar, cuando tenemos historia familiar, si tu padre, tu hermano tuvo cáncer de piel, tú tienes también el riesgo de tener ese cáncer de piel. Personas que ya han tenido casos de cáncer de piel pueden volver a presentar otros casos, ya tienen ese riesgo. Personas que tienen alguna enfermedad que disminuya su inmunidad o como decimos sus defensas, personas que tienen un trasplante de órganos, personas que toman medicamentos para controlar sus defensas, son personas que tienen más riesgo de hacer cáncer de piel. También hay otros factores, digamos como la exposición a ciertas sustancias, sabemos que el arsénico, sabemos que el alquitrán, que son sustancias que incluso en el cigarrillo las tenemos en pequeñas cantidades, son cosas que más de pronto a nivel laboral o industrial, pero deben ser también un factor de riesgo reconocido para el desarrollo de cáncer de piel. Bueno, doctora, y para finalizar, unas recomendaciones prácticas para esas personas para evitar ese cáncer de piel o si ya lo padecen, ¿cómo pueden afrontar eso? Bueno, primero tenemos que aprender a conocer nuestra piel, tenemos que aprender a conocer nuestros lunares, esta es la única forma que tenemos para detectar los cambios a tiempo y poder ir a buscar la ayuda de un profesional. Entonces, si tenemos lunares, al menos una vez al mes, hagámonos un autoexamen, miremonos al espejo de cuerpo entero, busquemos nuestros lunares y aprendamos a conocerlos, cuando ellos tienen cambios en la forma, en el tamaño, en el color, otros cambios, otros síntomas de los que hablábamos que se ven raros, que están sangrando, que no nos hemos lastimado y nos están generando algún síntoma, dolor, picazón, estas son alertas que nos deben llevar a buscar, digamos, la ayuda o un profesional en dermatología y adicionalmente tener controles periódicos o al menos un control anual con dermatología, pues es una manera también muy buena de conocer cómo está nuestra piel y también en caso de que se presente una detección oportuna de este tipo de cáncer. Doctora, muchas gracias por estos consejos tan prácticos a ustedes, nuestros televidentes, recuerden, les insistimos en ese diagnóstico oportuno, muchísimas gracias. Y los invitamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con la sección del doctor Hernando Elía, así que prepárense porque va a responder muchas preguntas. Estás viendo Alodoc. Y regresamos en Alodoc esta vez con nuestra sección jurídica, doctor Hernando Elía, bienvenido. El tema de hoy. Del diario Vivir, las infracciones de tránsito, esta ciudad y cualquier otra en este país ya tiene una saturación de vehículos. Conducir un vehículo es una actividad de riesgo que genera obligaciones, consecuencias, también derechos. Frente a la autoridad de tránsito. Bueno, y acá acostumbramos a hacer pedagogía. Cuéntenos, ¿qué es una infracción de tránsito? Y no solo de tránsito, una infracción no es otra cosa que no cumplir con el deber ser, no cumplir con la norma de convivencia, con la disposición legal, no respetar el derecho de otro. En materia de tránsito, una infracción de tránsito es no cumplir con la reglamentación de tránsito, circulación vehicular, circulación peatonal, etcétera. Bueno, ¿y cuáles son esas obligaciones que tiene ese agente de tránsito en un lugar, en un accidente? Bueno, todo servidor público tiene deberes y obligaciones. Y la primaria es respetar el derecho del otro. Una autoridad de tránsito es ese puente entre el hecho constitutivo de una infracción y el juez natural, que en este caso sería el inspector de tránsito, que va a conocer de lo que sucedió en un siniestro, llamado popularmente un accidente de tránsito. ¿Puede ser el conductor de un accidente ser obligado a declarar? No. Por expreso mandato constitucional, artículo 33, nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Por ello, entonces, frente a un accidente de tránsito, una colisión, un siniestro, el agente de tránsito puede invitar a ese supuesto infractor a que haga una exposición de lo que a bien tenga, de lo que cree que pasó. Pero si ese ciudadano que está comprometido con ese accidente quiere guardar silencio, lo puede hacer. Y ese silencio no puede ser tomado en su contra. El guarda tiene la obligación de consignar en el comparendo, que es un citatorio, no es una sanción, es un citatorio, consignar lo que allí manifiesten las partes comprometidas en ese hecho. Valga decir, el conductor dice que yo tuve la culpa o la tuve el otro, eso hay que escribirlo, porque en quien va a dirimir, quien va a reconocer la verdad, es un inspector, no es el agente de tránsito. ¿Puede un conductor exigir que se le haga esa prueba de alcoholemia y también al otro conductor con el que tuvo el accidente? No, en un procedimiento de tránsito o de policía no se pueden hacer exigencias, se pueden hacer propuestas, se pueden hacer peticiones, no imponer voluntad, simple y llanamente porque se está legando un mejor derecho que el del otro. ¿Puede exigir también que se haga como anotación a lo que digan los testigos en ese hecho? Claro, porque es que en un siniestro intervienen no solo los comprometidos directamente en el mismo, sino que también intervienen los testigos, que van a dar fe de lo que percibieron y entiéndase por percibir lo que hicieron fijación visual o auditiva en el momento de ocurrencia del hecho. Se constituyen en medio de prueba a futuro frente a la autoridad, inspector de tránsito, para que éste establezca a quien le reconoce verdad o a quien le declara mentira y por ende entonces podrá declarar inocente a uno o inocentes a los dos o culpables a los dos que estén comprometidos en un accidente de tránsito. Lo invito para que le damos la siguiente pregunta que nos envía uno de nuestros televidentes y dice así, es un video que nos llega, vamos a escucharlo. Doctor, ¿puede un conductor comprometido en un accidente recoger pruebas y utilizarla en su momento para su defensa? En un escenario de unos hechos donde hay una colisión, un siniestro, las partes tienen derechos y uno de los derechos a manque ya es guardar silencio, también pueden solicitar que se consigne en el comparendo lo que bien se tenga, pero también pueden hacer acopio, pueden recoger medios de prueba que más tarde pueden utilizar en su defensa. ¿Qué pasa cuando un conductor no está de acuerdo con esa infracción? ¿Qué pasa cuando un agente de tránsito tiene la obligación de hacerle saber a esas personas comprometidas en qué numeral o en qué artículo encuentra cómodo ese comportamiento? Valga decir, no respetó una señal de tránsito, se pasó un semáforo en rojo, exceso de velocidad, embriaguez y debe informarle en qué consiste esa infracción. No es simplemente artículo 25, porque es que los ciudadanos de a pie no conocen la norma, que sí conocemos los abogados. Ese es un derecho que tiene todo ciudadano, exigirle al guarda de tránsito el informe cuál es la infracción para manifestar si está de acuerdo o no. Lo puede hacer allí, decir que no está de acuerdo y el guarda debe consignar textualmente en el comparendo lo que manifiesten las partes comprometidas en ese siniestro. ¿Y qué pasa luego de este hecho? El guarda de tránsito es, entre comillas, y lo digo con sumo respeto, es un citador ante la autoridad de tránsito de las personas que están comprometidas en un siniestro. Un guarda de tránsito no tiene facultad sancionatoria. La gente ha creído equivocadamente que un comparendo es una sanción. Usted, por costumbre, muchas veces le hacen el citatorio o comparendo y usted acude ante la autoridad de tránsito y paga la sanción derivada de esa citación llamada comparendo. En estricto derecho, siendo una citación, usted tiene derecho a un debido proceso donde puede ejercer su defensa y esa defensa puede ser admitiendo la participación, la autoría y la responsabilidad o buscar atenuar la responsabilidad o buscar que se le declare inocente. Un comparendo no es sanción, es un citatorio. ¿Y es necesario que ese conductor, ese infractor vaya acompañado de un abogado o no es necesario? Lo ideal es que el ciudadano que no conoce el derecho acude ante el inspector de tránsito acompañado a un profesional que conozca la materia de tránsito. El derecho es una generalidad, pero tiene particularidades y una de ellas es la reglamentación del tránsito. Por eso no cualquier abogado puede acompañar a una persona que está comprometida en un siniestro. Acompáñese de alguien que sí maneje la materia para que frente a ese inspector pueda ejercer su derecho de defensa, buscando que se le reconozca la inocencia o que si lo van a declarar culpable, por lo menos la sanción sea la adecuada en su justa proporción. Lo ideal es vaya acompañado de un abogado. Si no tiene con qué pagarlo, acude a la Defensoría Pública. Si no tienen allí la disponibilidad, consultorio jurídico. Siempre lo recomiendo. Son muy buenos los que están próximos a graduarse porque necesitan que se les califique la gestión. Por lo tanto, lo van a hacer muy bien. Doctor, ¿qué tan recomendable es o qué tan legal es, por ejemplo, en el caso de dos personas que tienen un accidente y deciden arreglar por su propio medio y no llamar a ese guarda de tránsito? Eso es ya de conciencia ciudadana, que cada quien reconozca su propia culpa, su propia responsabilidad. Y no toda colisión genera la necesidad que haga intervención la autoridad de tránsito. Pues si dos personas tienen conciencia que los dos participaron en igual proporción en esa colisión, en ese siniestro, pues lo ideal es conciliar y asumir entonces esa mutua responsabilidad de que cada quien puede pagar sus propios daños o a uno le reconoce el valor del daño al otro o llame a su aseguradora. No siempre es necesaria la intervención de la autoridad de tránsito. Lo que pasa es que la costumbre nos ha hecho que al mínimo rayón de latas entonces llamemos la autoridad de tránsito y a veces se hace la congestión vehicular, se crean problemas mayores, cuando todo se puede conciliar por la vía del diálogo. Es perfectamente legal que dos personas comprometidas en una infracción de tránsito concilien su propia responsabilidad y solucionan el problema. Una última conclusión o reflexión frente a este tema. La elemental simple y llanamente cumpla con las normas, su derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro, el otro merece respeto, usted tiene que respetar el derecho del otro, no se sienta el dueño de la vía, cumpla con las normas de circulación, respete el derecho ajeno para que le respeten a su vez el suyo. Si cumple con esta elemental regla no va a tener problemas en materia de infracción de tránsito. Yo creo que esto es un tema que requiere de más tiempo, ¿qué tal si invitamos a los televidentes para que nos escriban? Claro que sí, hay una cosa muy particular y es que el ciudadano acude a la inspección de tránsito y no sabe ni a qué va, no sabe qué decir, cómo ejercer su derecho de defensa, desconoce que tiene el derecho de solicitar pruebas, de aportar pruebas, de controvertir las pruebas, de convocar a la gente de tránsito, de convocar a los testigos, ese tema lo vamos a tratar en otra oportunidad. Yo los invito a ustedes, nuestros televidentes, a que nos escriban al correo electrónico alodoc.telemedellin.tv y allí estamos dispuestos a verificar, a mirar esas preguntas que ustedes tienen para el doctor Hernando Eli y todos los especialistas que traemos acá a nuestro consultorio de Alodoc. Los invitamos para que continúen pegaditos a toda la programación del canal Telemedellín. Hasta pronto. ¡Gracias!